¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy quiero mostrarles esta java porta huevos de plástico descartable la cual nos va a servir para elaborar almacigos de lechuga. Para ello ya le hemos hecho agujeros en la base de cada celda. Son dos agujeros por cada celda. Estos agujeros se han hecho con un clavo caliente. Acá tenemos una mezcla de musgo con arena de río y compost. Todo en partes iguales y lo que estamos haciendo ahora es mezclar uniformemente a la vez que vamos desintegrando el musgo. Ya que tiene que estar en partículas finas para que pueda entrar a cada celda. Ya se encuentra mezclado y ahora vamos a llenar las celdas. Ya se encuentran llenas las celdas. Con el sustrato vamos a apretar un poco cada celda. Y ahora lo que vamos a hacer es regar con un poco de agua todas las celdas. Ya está nuestra bandeja lista para la siembra. Ahora vamos a esperar que el agua drene para poder realizar la siembra. Ahora que ha drenado el exceso de agua vamos a hacer los agujeros en cada celda. Y para ello vamos a utilizar como medida la primera falange de mi dedo para hacer cada agujero. Ahora que ya están listos los agujeros vamos a colocar las semillas. Estas son las semillas de lechuga. Lechuga americana. Y dentro de cada agujero vamos a poner entre 2 a 3 semillas de lechuga. Nada más. Entonces con la mano bien seca vamos a poner las semillas. Muy bien. Ahora que hemos colocado las semillas en todas las celdas vamos a tapar utilizando la misma falange del dedo. Esto es juntando la tierra del costado. Si queremos regamos un poco para que empiece el proceso de germinación. Y ya está lista nuestra bandeja almaciguera. Vamos a tapar la bandeja. Y la vamos a colocar en un lugar que reciba buena iluminación y ventilación. Ha pasado cerca de 15 días desde que hicimos la siembra y podemos observar como ya han germinado las plantas. En algunos casos ha germinado mucho más rápido, sobre todo en los extremos, que en el centro. Ya hemos regado y vamos a seguir evaluando en los próximos días el crecimiento de las plantas. Ya han transcurrido cerca de 10 días y podemos observar como las plantas han crecido, sobre todo la de los costados del centro han demorado un poco en crecer. Algunas ya se encuentran listas para el trasplante, como esta planta de acá. Lo que vamos a hacer es con ayuda de una lampa delgada o puede ser de una cuchara, vamos a extraer el contenido de la celda. Con cuidado de no quebrar las raíces. Y esto ya se puede trasplantar. Acá tenemos una maceta donde previamente se ha regado. Esta maceta se encuentra llena de sustrato. Tenemos una mezcla de tierra de jardín, arena de río, compost y musgo. Y lo que vamos a hacer es un par de agujeros. Porque en cada uno vamos a colocar un plantín. Voy a extraer otro. El plantín se encuentra listo para el trasplante cuando posee entre 3 a 4 hojas bien desarrolladas. Como en este caso. Acá tiene 1, 2, 3, 4 hojas. Esto es aproximadamente entre los 15 a 25 días de vida. Esto depende mucho del clima y del cultivar sembrado. Y con ayuda de nuestros dedos vamos a apretar ligeramente al contorno de la base de las plantas. Para facilitar el prendimiento. Y por último agregamos un poco de agua. Y ya se encuentran sembradas nuestras plantas de lechuga. Bien, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta en otra oportunidad. Gracias por ver el video.